Hola mi gente guerrera de Ecuador, les habla Roxana Restrepo, vocalista de la agrupación Kraken de aquí de Colombia. Enviamos un super saludo a Irina Morales y a su programa Rock Vision, que no dejan de apoyar el metal y el rock latinoamericano. Los abrazamos con toda nuestra alma, de parte de toda la familia Kraken.